Ese momento en el que tú estás sentado en el banco enfrente de una chica y le dices algo gracioso tipo Ese sombrero te queda muy bien Será subnormal Es una técnica que por lo general a la mayoría de los chicos se nos da bastante mal, a las chicas algo mejor También hay que reconocer que para una chica es más fácil ligar que para un chico Tío, pero eso es mentira Es verdad, hazme caso que es verdad Así que hoy os voy a traer 10 frases para ligar graciosas con la que conquistarás a tu amada o a tu amado Si no ligas con estas frases es mejor que lo dejes, ¿vale? Ni lo intentes más Si no ligas con estas frases no ligarás jamás, lo siento, es una realidad Cosa como son Bueno chicos, hoy os traigo este loot porque vamos a grabar un vídeo en el que os voy a enseñar frases para conquistar a esa mujer de tu vida o a ese hombre de tu vida, ¿vale? No te lo juras Así que dentro con las frases para ligar No tengo examen pero te hacía un buen repaso Lo tenemos Lo tenemos Me ha gustado, lo que pasa es que me parece que es un poquito Directa, ¿vale? Esta es un poquito directa Necesitamos alguna frase un poquito más calmada Pero esta si ves que lo tienes hecho, yo creo que te puede llevar ¿Qué cojones? Hace nada tenía el 99% de batería y ahora tengo muchísimas ganas de comerte la boca Es un poeta ¡Es un poeta! Oye niña, hace nada tenía un 99% de batería y ahora tengo todas las ganas de comerte la boca Me ha encantado el piropo James, bésame ¿Lo veis señores? Ha funcionado También quería deciros una cosa Si usáis alguna de estas frases para ligar por Whatsapp o por Instagram Por favor, necesito que me paséis las capturas para ver cómo ha salido, ¿vale? Yo creo que os va a salir bien Pero be careful, ¿eh? Be careful Be careful, no se lo digáis a cualquiera Me llamo Alicia, pero puedes llamarme mañana Maravillosa jugada Oye, oye, me ha gustado, me ha gustado Desde luego, si le has hecho gracia, le has hecho gracia Desde luego que te va a llamar No te lo juras ¿Bien? Yo te creo Pero mi metralleta no No te llamarás Paco, ¿no? Porque estás pa' comerte ¡No, Paco! ¡Se ha matado Paco! Esta yo creo que es una entrefrase para ligar y chistes malos, ¿vale? Pero es verdad que le puede hacer gracia, ¿no? A Paquito, a Paquito igual se echa la sorrisilla en plan de Debo ser perro porque te miro y ¡guau! Esta noche triunfas seguro Debo ser perro porque te miro y A ver, si lo dices como lo he dicho yo Seguramente te diga que eres un poquito gilipo ¿Vale? Pero si te lo haces bien Si lo haces bien y te queda gracioso Igual la conquistas, ¿vale? Igual la conquistas O igual no Pero, 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 y sí, sí, y sí, sí Esa es una excelente pregunta Se me da fatal el inglés He confundido el presente simple con un futuro contigo Después de decirle esta frase Se casaron, tuvieron dos preciosos hijos Que se llamaban Rodolfo y Rafael Comieron ensalada de pasta porque es muy sano Vivieron una vida maravillosa Y un futuro prometedor Si tú quieres el futuro con alguien, dile esta frase Es perfecta Oye, hoy es 10 de octubre Porque eres 10 de 10 ¿Quieres casarte conmigo? No Que sí Es impresionante la gente Cómo se para a pensar Y le salen este tipo de frases tan buenas, de verdad Espero que en este vídeo los comentarios estén petados de frases de estas Porque esta serie puede ser la mejor del canal, sin duda ¿Quién fuera pulsera para rodear esa muñequita? A eso se le llama estrategia Chicos, yo un día usé una de esas frases con Teddy Y a día de hoy somos pareja Ya hace poco en un vídeo salimos manteniendo relaciones vesucales ¿Qué rayos es eso? Las vesucales son relaciones vesucales ¿No sabéis lo que son las relaciones vesucales? Las relaciones vesucales son relaciones de... En el metro Hola, perdona ¿En qué estación debo bajarme para llegar a gustarte? Chicos, esta la tenéis que poner en práctica Los que viváis en ciudades con metro Porque yo vivo en Valladolid Y aquí no hay metro, ¿vale? Aquí el único metro que hay es el de medir las paredes Porque el otro, ya te digo yo, que no le hay Entonces, bueno, pero puede estar bien Bueno, lo puedes hacer en el autobús Oye, ¿tienes un diccionario? Es que me has dejado sin palabras Has flipado, ¿eh? Me ha gustado Tengo que reconocer que me ha gustado, ¿no? Me ha gustado Me has dejado sin palabras Yo creo que este vídeo Yo creo que esta serie puede ser de las mejores del canal Porque son frases para ligar que podéis poner en práctica Y os van a gustar Os va a gustar Os va a gustar esta serie Espero que la pilléis un montón Que dejéis vuestra frase en los comentarios No os preocupéis Que el próximo día no voy a traer este look de calamar ¿Vale? Voy a traer otro de sepia No olvidéis dejar vuestra frase en los comentarios Podéis compartir este vídeo por Whatsapp, Twitter, Instagram ¿Vale? Lo podéis compartir A mí me ayudáis un montón Nada, chicos Espero que liguéis mucho Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!